¿Y la relajación debería ser un hábito o solamente practicamos la relajación cuando sentimos una señal de alarma como la ansiedad o el estrés? Hay personas que la utilizan más como una técnica para tener un alivio momentáneo de la ansiedad o del estrés y quien la utiliza como un hábito lo que hace es hacerse una persona más consciente en su día a día. ¡Gracias!